Hola, muy buenas a todos. Hoy les traigo un juego de caderas sobre el mato de agua. Aquí me doy una prueba. No puedo usar mi sonata, pero bueno, yo creo que... Os acordáis que tengo dos canales, uno de mío y otro de mío. Y de mí no lo podéis, podéis seguirme por Facebook, Twitter y Instagram. Y mi canal, y mi canal, no, porque no tengo dos canales. Hola. Este es un pro de... Tengo que llegar antes. Cincuenta y siete. 1, 2, 3 y entonces creo que esto es así cuando este juego se trata es como los cadáres son cadáres de hierro como los cadáres con cadáres de hierro como los cadáres de hierro como las cadáres de hierro y se nos trae mucho pequeñas vuestras alas o curvas como lo quieran hacer están muy chicas y aparte como bueno es allá, allá, acá entonces tenemos estas curvas pero sin matérica sería muy bien y todo está bien muchísimo pero es que voy a superar nada porque si no quieres traer nunca voy a superar nada tengo que volver a hacer porque el mundo nunca bueno entonces pronto traeré vivo en modo de combate otra vez los juegos de cadera por lo que me da ya están los juegos de cadera con el colegio lo voy a traer cuando esté más avanzado traeré los cintos le trae aparte estoy grabando como las no sé el corazón pero os suscribís a mi a mi canal brion no es tan fácil superar tu propio record ya que digamos que es muy dificil porque tienes que ir al menos de un minuto eso creo y es muy dificil con tantas paletas que hay aqui vamos yo con los perros de 48 que ya tengo que hacer bien lo supero entonces ahorita voy a este que ya es asi mas o menos digamos con mas gente y luego le doy el multiplayer que ya se ya me voy a hacer jugar porque ahorita no se que pasa con el rat mucho menos atento ahora por eso se pueden ver wala chaval si yo aqui me vieras le doy el amor como a tropezar muchas veces les sale y 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